...allá por el año 1892. Tomaba la alternativa Cayetano Leal, el Pepeillo, en la arena de este coso taurino. Desde entonces, muchas han sido las figuras del toreo que han tomado la alternativa en la plaza de Toros de Toledo. Un poco una alternativa a la antigua usanza, ¿no? Haber conseguido ser figura de los novilleros y una alternativa en tu tierra, pues con todos los honores, ¿no? Como se puede decir, y la verdad que fue un día muy especial. Momento recordado, intenso y, como no, necesario para la vida profesional de estas figuras. Pues acompañó todo. También fue para un evento importante que fue la Asociación Aspaín. Entonces fue todo... Se conjugaron muchas cosas para que fuera un día emotivo. En estos 150 años, casi una veintena de novilleros han tomado la alternativa. El último de ellos, José Germán, el 13 de junio de 2009. La escasez de festejos taurinos son el principal motivo por el que estos profesionales quieren alzar la voz. De ellos depende el futuro. Sobre todo lo importante es recuperar el público, porque aquí todo se mantiene con la respuesta del público y encontrar ese gancho, ese atractivo, para que la gente acuda y, bueno, pues se puedan celebrar más festejos. Con grandes faenas y con el apoyo de los aficionados al mundo del toro, la plaza seguirá contando con figuras que mantendrán viva la fiesta nacional.